¡No! 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 ¡Los conejitos torpes! ¡Los conejitos torpes! ¡Los conejitos torpes! ¡Los conejitos torpes! Hoy presentamos Rastro de Sonrisas. ¡Oh, oh! ¡Ya amaneció! ¡Oh, oh! ¡Ay! Sí, es hora de levantarse y en toda la ciudad los relojes despiertan a los dormidos y gruñones conejitos. Es otra mañana más en Villa Bonnie. Excepto en la casa de los conejitos torpes en donde las cosas jamás son normales. Moma, Popa y el bebé siempre despiertan sonriendo y después despiertan a sus relojes. ¡Despierten! ¡Es hora de levantarse! ¡Es hora de cenar para desayunar! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Es hora de levantarse! ¡Es hora de cenar para desayunar! ¡Es hora de ir a la escuela y en toda la ciudad conejitos medio dormidos y gruñones se dirigen a la puerta! ¡Excepto, claro, ustedes saben dónde! ¡Hey! Como siempre, bebé carga feliz en su patineta todo lo que necesita y Moma y Popa lo acompañan a la escuela. Sí, los conejitos torpes reciben cada día con una sonrisa, aunque sea un día de clases. ¡Ahhh! ¡Woohoo! Se inicia otro día de clases y el pronóstico es algo gruñón con la posibilidad de entrecejos fruncidos. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Son los conejitos torpes! ¡Hola, Prissy! ¡Lindo salón! ¡Y todos los niños se portan tan bien! ¡Woohoo! ¡Hippity Hopity! ¿Dónde está la señorita Angora? ¡Aún no ha llegado! ¡Y la señorita Angora jamás llega tarde! ¡Oh, cielos! ¡Tal vez se extravió! ¡La encontraremos! ¡Escuchen! ¿Saben lo que ese sonido significa? ¡Que se acerca alguien con zapatos! ¡Ese es mi muchacho! ¡Y esos zapatos pertenecían a la estricta directora de la escuela primaria de Villa Moni! ¡Buenos días, señorita Tump! ¡Buenos días, niños! Bien, imagino que se preguntarán dónde está la señorita Angora. ¡No está en su escritorio! ¡No está en su escritorio! ¡La señorita Angora no se presentará el día de hoy! ¡Aaah! ¡Sin embargo, su visita a la biblioteca de Villa Boni se realizará según lo planeado! ¡Sí! ¡Yo los acompañaré! ¡Ah! ¡Una visita a la biblioteca! ¡Será divertido! ¡No si la señorita Tump nos lleva! ¡Ella no tolera la diversión! ¡Jamás ha sonreído! ¿Saben? Esto me recuerda a una historia. ¡Ahora no tenemos tiempo! ¡No hay problema! ¡A nosotros nos sobra! ¡Y siempre hay tiempo para un cuento de los conejitos torpes! Hace mucho tiempo, en un lugar lejano en el sombrío reino de Bumbaria, había una reina que siempre estaba deprimida. No permitía que sus súbditos jugaran. O que bailaran. No les permitía que se rieran o esbozaran una sonrisa. Es por ello que Bumbaria era un lugar tan sombrío y silencioso. Para sus vecinos del norte, los conejitos von Torpes, este melancólico silencio era... ¡Un grito de auxilio! Tienes razón, papá. Yo tampoco escucho nada. Será mejor que averiguemos lo que no pasa. ¡Fiebres saltarinas! ¿Por qué todos están tan deprimidos? ¡Oh! ¿Saben lo que esto significa? ¡Organizaremos un concurso! ¡Sí! ¡Y también jugaremos! ¡No! 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 Ante su asombro, la reina descubrió que le agradaba no estar deprimida. Y por supuesto también a sus amados súbditos. A partir de ese día, el reino de Bumbaria jamás volvió a ser igual. Por fortuna. Y gracias a los conejitos, buen torpes. Bien, siempre es agradable que los padres ayuden en la clase. Pero ahora iremos a la biblioteca. Ustedes ya pueden retirarse. ¡No se preocupe! ¡Nos fascinaría ir a la biblioteca! ¡Muy bien! ¡Esperen en el autobús! ¡Sí! ¿Qué están haciendo allá arriba? Dijo que le esperáramos en el autobús. ¡Quise decir dentro del autobús! ¡Oh, esto será muy divertido! La señorita Toom parece más gruñona que de costumbre. ¿Saben lo que eso significa? Tenemos que hacerla sonreír. Nadie nunca ha intentado hacerla sonreír. Sí. Lograr que la señorita Toom sonría será una tarea muy difícil. Pero si los conejitos torpes no lo consiguen, nadie lo hará. Ya sé. Entonaremos una canción. ¡Un millón de jugos de zanahoria! ¡Un millón de jugos de zanahoria! ¡Si uno toma un vaso, quedará 999, 999! Bienvenidos a la biblioteca de Villabón. ¡Shh! ¡Oh, lo siento! Pequeños, estamos en la biblioteca. Ya saben lo que eso significa. ¡Por supuesto que sí! ¡Tenemos que divertirnos! Por favor, guarden silencio. ¿Cómo dijo usted? Dije que por favor, guarden silencio. No la escucho, señorita Toom. Dije que... ¿Qué? ¡Guarden silencio! Señorita Toom, por favor, guarden... ¡Son los conejitos torpes! Es decir, ¿qué tal conejitos torpes? Les tengo malas noticias. Aún no tenemos queso. ¡No! Hoy venimos con la señorita Toom. Queremos que ella sonría. ¡Oh, cielos! En este tarjetero encontraremos todos los libros de la biblioteca. ¡Oh! Todos los libros de la biblioteca están aquí. ¡Ay, libros saltarinas! Deben ser libros muy, pero muy, muy pequeños. Los libros no están en el tarjetero. Se encuentran con la ayuda del tarjetero. Okidoki. ¡Hey! ¡Hey! Miren, está señalando. Los libros deben estar allá. ¡Hey! ¡Hey! ¡Regresen! ¡Miren, libros! ¡Haz! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es asombroso! ¡Vaya! ¡Esto da resultados genial! ¡Encontró cientos de libros! Jugar con los libros no es un comportamiento apropiado. ¡Esto es! ¡Vaya! ¡Este es el primer libro que leí en la biblioteca de Villa Pony! ¡Era mi favorito cuando aún era muy pequeña! ¡Miren! ¡La señorita va a sonreír! ¡Vamos, señorita Thump! ¡Usted puede hacerlo! ¡Señorita Thump! ¿Qué le ha hecho a usted a mi maravillosa biblioteca, eh? No se preocupen. Con gusto ayudaremos. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡El libro favorito de la señorita Thump! ¡Iba a hacerla sonreír! ¡No se preocupe! ¡Le ayudaremos a recuperar su libro! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién además de los conejitos torpes intentaría hacer sonreír a la señorita Thump? Por supuesto, los conejitos son muy inteligentes y saben que el sentido del humor hace más leves los problemas. Y la señorita Thump necesitará de ese sentido del humor para recorrer el río de Villa Bonnie con los conejitos torpes. Sin mencionar el descenso por la cascada Boniagra. ¡No! ¡No! ¡No es esa! ¡Boniagra está un poco más abajo! ¡No! ¡Esa es la presa! ¡Un poco más allá! ¡Sí, esa es! Pero esos amables conejitos torpes harán cualquier cosa para que la señorita Zoom sonría Es por eso que buscan su libro de la infancia por el río Villa Bonnie Y es el motivo de su melancolía ¡Es una cascada! ¡Oh, sí! ¿No es preciosa? ¿Y qué me dicen de los rápidos? ¿Saben lo que eso significa? ¡Sí! ¡Bebé! ¡No, hombre, ese no es! Eso significa que... ¡Oh, sí! Y esto sí que va a animar a la señorita Zoom ¡Mosquitos! ¡Adelante, amigos! ¡Parecen tener sed! ¡Ese es mi papá! ¡Oh, le fascina compartir! Supongo que no habrán visto un libro flotando por el pantano, ¿verdad? ¡Oh, gracias! ¡Oh, es un placer! Por cierto, siempre traigo un poco de plasma extra ¡Jamás vamos a recuperarlo! ¡Ese libro es historia! ¡Historia! ¿Saben? ¡Eso me recuerda a nuestro primo... ¡Oh, mí! ¡Revisemos el álbum familiar de los conejitos! El primo Indiana Bonnie Jones fue el aventurero de la familia y el más gracioso Un día, en la oscura selva de Bonsil descubrió la estatua perdida del Shnozolo Estaba vigilada por los feroces conejos gruñones que no tenían sentido del humor Los conejos gruñones arrojaron a Indiana a un foso oscuro Por suerte cayó en una enorme telaraña Aunque, por desgracia, también estaba ahí su propietaria Por suerte, la araña tenía un gran sentido del humor Los conejos gruñones jamás habían visto a una araña que usaba sombrero Pensaron que era muy divertido y rieron por primera vez en sus vidas Los conejos gruñones se sorprendieron de que sus antepasados fueran payasos Y dieron las gracias al primo Indiana Bonnie Jones por ayudarlos a descubrir su tesoro más valioso El sentido del humor Indiana Bonnie Jones era un conejo divertido, ¿verdad, señorita? No Escuchen, ese libro es propiedad de la biblioteca y van a regresarlo ahora mismo ¿Podemos jugar? bestimmtio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, pinos, 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 pinos... ¡Ah, mantienes, pinos, pinos! ¡Sí! ¡Al menos nos alejamos de esa horrible víbora! ¡Sálvame a tus amigos! ¡Ese es mi muchacho! No quiere que nadie se sienta relegado. ¡Está lloviendo! Y como si no fuera suficiente, estoy atrapada en un pantano a kilómetros de la civilización con una víbora y una familia de cocodrilos. ¡Sin mencionar a los conejitos torpes! Bien. Imagino que es un poco ridículo. ¿No creen? ¡Jipity hopity! ¡Señorita Toomp! ¡Está sonriendo! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Es más! ¡Creo que podría! ¡Oh! ¡Miren! ¡Allá veo otra cascada! ¿Acaso hay otra? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esta es la más grande de todas. Las Cataratas Boniagra. ¡Oh! 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 Bien. ¿Qué les parece? La señorita Toomp sigue sonriendo. Pero me pregunto cómo van a regresar a Villa Boni. Por suerte, siempre empaco un motor para bote. ¡Significa que vamos a cruzar todas esas cascadas y rápidos! ¡Oh! ¡Ay, anímense! ¡Será divertido! ¿Verdad, conejitos torpes? ¡Claro! ¡Claro! ¡Es solo cuestión de tener una actitud positiva! Y no hay mejor actitud que la de los conejitos torpes. ¡Uuuh! ¡Ey! La señorita Toomp pasó un día muy divertido en el río con los conejitos. Y ya saben lo que eso significa. La señorita por fin va... a sonreír. No me había divertido tanto en años. ¡Los felicito, conejitos torpes! ¡Encontraron el libro! ¡Oh! 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 Tal parece que la señorita Toomp tenía un gran sentido del humor. Solo necesitaba que los conejitos torpes la ayudaran a encontrarlo. Pequeños, ¿dónde se sienta un cocodrilo de 300 kilogramos? ¡¿Dónde quieres estar ahí?! ¡Ah! ¡Ah!